El líder está en el estudio, supuestamente él va a grabar un tema, acuérdese que la otra vez nosotros le curamos pila con él, le pusimos bala al director. Yo le dije a él, el Patri no viene para acá, el Patri lo que va a hacer es que se va a quedar aquí en el carro, pero él no sabe que el Patri va a entrar para... Aguántate, aguántate, dí que lo tuyo, tú tienes tres semanas grabando esta vaina. Compay, aguanta, te da que el productor hable. Aguanta, vamos a quitar la vaina. ¿dónde estás? Oye, oye, oye. Copa, está loco, está bien. ¿No inhibiste nada? Aquí está grabando. Que lo que estaba diciendo Que lo que estaba diciendo Y los micáfonos se apaga Jajajajaja ¡Padre! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos a la chelcha! De los pelitos de San Juan y Juan Nena De los pelitos de San Juan y Juan Nena bueno ya me lo pusieron en todos los comentarios que querían tener la segunda parte del líder vamos a mandar el saludo a todos los seguidores que están activos no estábamos subiendo vídeos en este canal porque estamos ustedes saben trabajando por otro lado alexandra valerio activa johnny 08 activo yo andan larkon activo miguel peña activo casanova activo melvin 503 activo martín moreta activo antes el día activo de cabela activo en cotice activo el fenómeno activo le necesitas activo quizás de puerto rico activo cuadro y montero activo ángel o activo a cinco siempre activo un saludo para la mancha barbell show y salmio personal quizás yo en la maraca amigo también sale hoy en el estudio el mejor ya quien de wittin frena supuestamente va a grabar un tema acuérdense que la otra vez nosotros no curamos pila con él le pusimos bala directo entonces lo hace aquí en este contenido yo le dije a él el patio no viene para acá el patio de base que se va a quedar aquí en el carro yo voy a entrar para el estudio voy a empezar a grabar del detrás de cámara ustedes saben normal pero él no sabe que el patrón entra para que yo quiero que tú entres cuando el vídeo tenga por lo menos 10 minutos si tú quiero que lo pone ahí lo va a contar y tú entre cuando él te ve a ti ahí adentro uno de mi padre padre dime para que entonces tú entra como a los 10 minutos entonces cuando tú lo vas grabando el tema ya tú sabes no tengo visto cuando tú le productor para el estudio ahora para yo vea al líder de lo que está yo estoy alto y yo estoy alto No salte de ahí, güey. Mi loco, mi loco. Póngame la pesa, que vuelen 47 a ver por ahí. Mi, 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 tú sigas ahí y métete ahí. Ya vi unos sueños que le hacen. Vi unos sueños que él se hace. Mi loco, óyeme, óyeme, atiéndeme a mí. Póngame la barra, hermano. Compáy, güey, aguanta, deja que el productor hable. Ya, mi loco. Es como que tú te entiendes con él, güey. Deja el micrófono que te lo vas a tumbar. Quédate ahí. Compáy, que te quede ahí. Te hablo, loco. Uy, te dudamos que tú le das con él. ¿Cuánto él tiene grabando ese tema? No, por tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. Tres semanas tiene. Luis, ve acá lo que pasa. Oye, mira, lo he intentado grabar vocal por vocal. No hay forma. Lo he intentado grabar pedacito por pedacito, óyeme. Sílaba por sílaba. Sílaba. Estaba bebiendo romo. No, él está bien ahora. Vamos. Maestro, vamos a ver lo que tú vas a cantar. Venga, venga. ¿Qué es lo que es, maestro? Aquí es lo que es, muchacho. Este hombre me tiene corriendo lucha. Yo fui esta mañana y le compraste un café y dos panes de agua, esperando que viniera. Tengo un rato aquí, hermano. ¿Cómo va la baila? Me vas a apreciar ahora, compadre. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Con aquí está lo suyo. Tu tienes que saber lo que tú haces. Oye. ¿Qué es lo que está escuchando? No tiene que tocarle el micrófono. No tiene que tocarle el micrófono. Mierda, loco. Pero no le tope. Es porque lo va a joder. Diablo. ¿Qué es lo que usted pasa? Óyelo ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. Oye, siempre se cuela un maldito en algo en los sitios, loco. Espera. Me tienen alto. Oye, me tuyo le tengo. Me tienen alto los dos. Papá, te pongo la baila, papá. ¿Para que tú me traes ese tipo? Me comió la baila ahorita. Me comió la masita. No, 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 no. ¿Qué onda, papá? Dale, dale, maestro. Vamos a dale. Vamos allá, vamos allá. A, 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 A. Oye, oye. El domingo puede estar delirte de ese ministerio en un mes de geografía. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú le dices? ¿Qué fue lo que tú le dices? Esa vaina es de otra gente. Mi compañero, por eso es otra gente. Esa es otra gente. No, papá, se me lo pensé que esa era la pinta que tú estabas llevando ahí. Mi loco. Ya, ya. Cántelo, tú te vas a cantar. No cante una vaina a tu otra gente. Pero eso es todo lo que fue una pinta como él. Eso es lo que le paga. La pinta está como él, que no está como él es tú. La pinta va a dar que yo vea acá. No, tú. Mi hermano, mire, tú te estás cruzado. Compay, tú estás cruzado. Espérate, pa' nevada. Compay. Lo que sea ahí está el conjunto que cae, los merengueros. Quédate ahí, funciona la gente. Ay, yo quiero todo. Ay, ay, ay. Mierda, vamos a ver, vamos a ver. Dale, dale, no te quedes, no te quedes. Oye, viene. Oye, dice así. A, 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 A. A, 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 A. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oye, oye, oye. Compay, ¿qué lo estás? No, copay, tú no escribiste nada. Tú no escribiste nada. No, 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 no. Pero, ¿qué tal ese al final? Compay, tienes atención. Eso ajeno. Eso ajeno. Compay, mira. Pero eso ajeno. Para romper esa vaina, loco. el audífono no tiene nada que ver con tu porquería maestro cuánto de usted tiene que ir grabando el laboratorio record yo pienso que yo pienso que a mí no me ha dicho nada porque mira otra semana me pone una peta quita una pone otra no no es que está mal cinco pistas para ver si coge una tú sabes con una gente arritmico totalmente ese tipo es la pinta por allá es por canta por allá y cantando y no puedo No fuimos para que tú digas hoy no fuimos. Pero mi hermano. Mi hermano, cante a tiempo. Compá, canta con el tiempo. Machúquelo. Machúquelo. Pero yo estoy comiendo, no como. Esto tengo que ir a hacer. Tú no sabes machucar, Martito Luis. Compá, machúquelo. Compá, machuca la vagina porque dime. Tú no estás machucando el piso ahí machando. Y ni así solo. Dale, dale. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Déjase, déjase. Déjase, déjase, déjase. Aguгрate, exacto. Gra. ¡Bra! ¡Bran! ¡Fera! ¡Ates endoglanando! Tra. ¡Fera! 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 Oigan, ya. Una baila. Eh. Loco, ya yo no sé. Licenciada, dí Alle. una pregunta porque tú no te preparaste para tu escribir una vaina bien no yo te lo vuelvo a tu chelito que tú me diste los otros días 120 mil cuatro cuatro que tiene una gente que te lo estaba vaciando y le pagó como cuatro temas y no podía grabar primero y el sicario le pagó le pagó mucho listo es verdad el citar de bérdica pero oye esto lo fuerte del caso primero vamos a ver pero ahora no deja lo que grabe tranquilo Patri, sal compadre, ven el relajo de mano ven el relajo de mano compadre, salga para afuera que todo el relajo de mano no se ha echado este tiempo al mismo tiempo que tú te pones de acuerdo como este hombre, hermano Patri, dime, ¿qué tú haces aquí? ven acá, líder ¿qué tú haces aquí, Patri? yo para grabar una canción se la voy a grabar mi canción ya mira, mira pero ¿qué canción? no me pregunto, no me pregunto una pregunta, profesor una pregunta, profesor el domingo fue la tarde hermano, estoy hablando, por favor tengo la movilidad de votar profesor, no la pregunta eso hombre, me tengo una presión ayer, doctor, te lo llamo dime, ¿cómo es claro? un día a Vitor llamando bueno, ¿cómo es claro? ¿cómo es que se me ha descartado? aguanta, te voy, estate tranquilo estate tranquilo uy, vamos a ponerlo de acuerdo vamos a ponerlo de acuerdo esta tiene una semana grabando ¿cómo es la verdad? tres semanas ¿por eso? para mi dinero, para la de Altao ¿cuánto pagué yo? ocho, ¿cuánto pagué yo? 900 pesos ve, ve cuatro temas ¿cuánto es tu tema? como que falta esto? ve, 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 ve como que falta esto? ve, 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 ve ve, 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 ve ven, ve, ve ve, ve, ve si, no ven, ven yo te dije a ti que venía una gente vamos a ver es que no yo no le puedo grabar con la pista de él no puedo vamos a ver vamos a ver incluso que no puedo mostrarle el instrumental de no propósito a ver si él te cae ahí te voy a regalar 10.000 esa gente está en el problema esa gente está en el problema por la pita comentar los comentarios a ver vamos a ver es para que la canta vamos a ver cuál tiene más talento de los dólares por la música para mí tiene talento que me pago mi cuarto pero este te paga de unos cuartos pero ese cuartos están incompletos no han llevado su cuarto sí pero que está bien ponle la pista este para ver cómo él va a cantar vamos a ver lo que él va a cantar no pero es para ver lo que él va a cantar si atento a grano da la luz mira la luz allá arriba no toca la luz no estás pagando el dinero este porque está bien ponle el dembow para nosotros escucharlo aquí tú quieres seguir jugando lucha con esto está negado está negado pero que también va a seguir jugando lucha con esto cuidado wey wey esa es la verdad compadre déjale la vez mano déjale la vez mano está bien doctor tú me vas a decir a mí qué es lo que es con eso ponme el tema ahí mira mira tú crees que es justo atiende mira mira tú crees que es justo canta sube la vaina para que se escuche ahí patrie patrie wey van a romper la vaina patrie patrie ven patrie sal da lo que cante pierden yo no pero yo nunca vuelvo a grabarte tigre en el ojo pero tú tienes que ser serio en los negocios no pero yo soy serio en mi negocio oye oye aquí suba la key canta que no se apagó ahí no se apaga se apagó en el micrófono si aquí está grabando lo que tú estás diciendo se apagó ok y en los micrófonos se apagan padre salva afuera compadre van a dañar todo eso compadre que te pasa oye no me voy a cremar más contigo yo no me voy a cremar la vaina mi papá no me voy a dañar la vaina que va a su caso acá en mi mano no me voy a dañar la vaina mi compadre no me voy a dañar el tema porque dime no me voy a dañar la vaina no me voy a dañar la vaina libre maestro usted se es difícil con esto no es difícil le de pana este tigre era difícil pero le dio su dinero a usted cuando usted ayer no le dijo que era difícil está bien pero oye Mesto son tres semanas que tengo intentándolo grabar vamos a escuchar vamos a escuchar porque él dijo que tiene mucho talento me canto a mí dale cantan bien la vaina cantan bien la vaina cantan bien vamos a ver vamos a escuchar oye dice así dice así esa hoja la puta que le pegue yo vuelo 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 tú crees que es posible padre padre oye ahora un relajo que usted tiene aquí también así se puede así se puede vamos a descargarlo con un pededo mo物 si si no 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 i i i i i i i i i ¡Gracias!